Hola que tal somos Línea Activada y esto es Garza Live, la mentana Angelina, márcale tu calle De los corridones inéditos Esa Angelina es muy mentada, en todos los corridos se habla Es donde más transitan grandes cánceres de la marihuana A sueldo viajan y la empacan, en el comercio saturada Moviéndola por todo el mundo a cantidad y en toneladas Burlando al gobierno caballo, los cabezones caen rolando Puro azulito y contando, la toda cucho me va sumando Esa rachita se ha marcado, desde los tiempos de los narcos Hablo del señor Rafa Caro, el único que ha coronado Medicina moderna, mal estrés, rol a la derecha, no cae al revés Son las reglas de un marihuana, fumándose un feliz hallardo Sacar la plumita pa' componer, versos 4, 20, salen al 100 Y en todo ya está bien programado, por eso estamos enredados La más famosa sin semilla, esa coluna de María El humito que tranquiliza a qué buena medicina Para unos relaciones más caras, medicamente está probada La galla sale de la tierra así que no puede ser mala Y cuando me pongo a forjar, un guachazo pa' calentar Modo a lunaki, iluminati, me transporto un viaje hasta Esa en que viene movimentada, la línea aquí ya está activada Ahí vamos puro pa' adelante, pa' atrás, ni pa' agarrar piada Medicina moderna, medicina moderna, mal estrés, rol a la derecha, no cae al revés Son las reglas de un marihuana, fumándose un feliz hallardo Sacar la plumita pa' componer, versos 4, 20, salen al 100 Todo ya está bien programado, por eso estamos enredados Los corridos tumbados, lamentada Angelina, línea activada